Para celebrar que Call of Duty Ghosts por fin salió a la venta, Activision e Infinity War celebrarán este fin de semana el primer evento en línea del juego a partir del viernes 8 de noviembre y hasta la mañana del 11 del mismo mes. Los fans que participen en cualquier de la modalidad competitiva del componente multijugador del shooter recibirán experiencia doble al final de cada encuentro, el evento estará disponible para Xbox 360, Playstation 3, Wii U y PC pero Activision promete celebrar uno para Xbox One, Playstation 4 tan pronto como dichas consolas salgan al mercado. Pero bueno esta es una noticia para todos aquellos que les encanta por supuesto Call of Duty Ghosts que es una mierda por cierto así que si ustedes van a participar pues pónganlo aquí abajito y bueno yo soy Conil y nos vemos hasta la próxima ya saben suscríbanse manita arriba apunten el video y compártanlo con sus amigos adiós. Chau!